Los Rekero Boys, esta fue una de las coaliciones más exitosas que han existido en el Masai Mara, durante su reinado de 9 años controlaron más de 10 manadas en Aboisobi o Aokane, y dejaron muchos descendientes. La historia de estos machos, tendría inicio en 2010, en enero de ese año nacería un cachorro macho que más tarde sería apodado por algunos como Alex. En noviembre surgirían 4 nuevos cachorros quienes eran Ron 2 y los gemelos Ruinas y Cesar 2 y su hermana Bear 2, finalmente en 2011. Nacería el último miembro, Dongo que más tarde se convertiría en el líder de la coalición, tenían un joven hermano conocido como Quijana, nacido en 2012, estos hermanos eran hijos de la legendaria coalición Nach, en 2013 se macharon de su manada natal, y emprendieron una vida nómada. Tras un corto periodo de tiempo, estos machos llegaron a Aboisob, y a finales de ese año empezaron a controlar esa área. En 2014 liderados por Alex, estaban oficialmente controlando la manda Monico, y tras esto conquistaron otras manadas, como el Orgullo Sampuencare, Sampuencare Freakoway Factory, y otras más en esa época, Quijana era el rey más joven del Mara a la edad de 2 años. En 2015 Alex el quinto miembro desapareció, a finales del mismo año, Quijana también desapareció, después de eso Dongo se convirtió en el líder, y junto a sus otros hermanos llegaron a conquistar 6 manadas en Aboisob, tras esto llegaron al Double Cross Pride, el Orgullo en Sipay, Lemuni, en Esikira y otros Orgullos, en Orkeni Olarro y Olarro Oroc. Sin embargo en 2020, Dongo, el líder de la coalición murió debido a conflictos con los humanos, tras esto sus hermanos se establecerían en Olarro, abandonando posteriormente esta área para controlar el normal Cipribe. Tras dos años controlando esa Cesar II y Quijanas desaparecieron y se dice que fueron muertos por los aldeanos, tras esto en noviembre de 2022 Roan II desapareció, sin embargo Roan II aún sigue vivo ya que reapareció en mayo con una leona y dos cachorros que podrían ser sus hijos, gracias por mirar al video adiós.